Estás bailando en nada Dije que estás bailando Pero yo no te veo sudando Tú no estás en nada Si no suda, tú no estás en nada Dale, suda Eso a mí me tortura Mami, mueves el cuerpo Cota a gota me envuelvo Dale, suda Eso me motiva sin duda Estás jugando con fuego Siente el calor intenso Seguimos peleando, aquí no hay regla Si quieres lo hacemos a tu manera Te pongo a sudar y no te quejas Tú sabes muy bien que eso me acelera Saliste de casa arregladita Deja un flow, maquillaje, bien limpiacita Mami, que tú eres tan bonita Tengo lo que tu cuerpo necesita La pista o en la cama En la noche o en la mañana Lo que quiero es calor Dame calor Así es mejor Dale, suda Que eso a mí me tortura Mami, mueve ese cuerpo Gota a gota me envuelvo Dale, suda Eso me motiva sin duda Está sudando con fuego Siente el calor intenso Oh, 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 yeah Baby, move that body All I wanna do is make you sweat Morena, ponte pa' mí We could do it here, all in my bed Feelin' on your body All I wanna do is make you sweat Wanna see it drippin' down your neck Es que tú estás dura Y te ayudo a mantener esa figura Con pura pasión y ternura Prometo llevarte a la luna Baby, suda, que suda Búscame un lugar donde nadie nos vea Si es contigo lo hago donde sea Muevelo lento pero bien intenso Llegando al hueso, háblame de eso Dale, suda, eso a mí me tortura Mami, mueve ese cuerpo Cota a gota me envuelvo, yeah Dale, suda, eso me motiva sin duda, yeah Está sudando con fuego Siente el calor intenso Oh, oh Oh, oh Gracias.